A través del tiempo y la experiencia Vi tantas cosas, muchas envidias Muchas codicias, muchas matanzas Solo en mi madre dulzura y cariño Solo en mi madre dulzura y cariño Cuando yo tengo dinero, salud en la vida Tengo amigos, tengo parientes Todos me adulan que ni de la vida Hasta mi madre casi la olvidaba Hasta mi madre casi la olvidaba Cuando un día caemos en una desgracia Otra vez en casa, entre las rejas En la miseria ya no hay amigos Solo a mi padre triste soy yo santo Solo a mi padre triste soy yo santo Madre querida, madre adorada Eres la joya, madre adorada Amor sublime, amor envidiable Amor sublime, amor envidiable Madre querida, madre adorada Eres la joya más grande en el mundo Amor sublime, amor envidiable 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 Amor sublime, amor envidiable